¿Qué es el embajador de la Federación Rusa y de otros países de la región? Como también, insisto, hemos acordado con la Unión Europea que sea a través de ese mecanismo ya preconfigurado y ya en funcionamiento, que se pueda no solo generar el envío de asistencia a Venezuela, sino una economía bloqueada como la nuestra, el facilitar las procuras, la compra. Porque el tema del bloqueo es que la banca internacional, por una situación de sobrecumplimiento, dicen los expertos de overcompliance a las sanciones, a las pretendidas sanciones al bloqueo de los Estados Unidos, pues temen trabajar con las instituciones venezolanas, como también los proveedores que ponen condiciones insólitas, como seguros de guerra, como precios exorbitantes, y muchas veces las transacciones ni siquiera ocurren. Por lo cual, estamos recibiendo el apoyo de países amigos, recibiendo el apoyo de Naciones Unidas a través de este mecanismo que hemos diseñado en conjunto con la más hermosa institución multilateral que existe y la mejor creación de la mejor creación de la humanidad en el siglo XX y para el siglo XXI que ha sido Naciones Unidas. En segundo lugar, de toda la reunión de hoy, señor Presidente, destacar que Venezuela insiste en que este Consejo de Seguridad y el resto de las instancias de Naciones Unidas deben de dedicarse a detener una guerra contra mi pueblo, contra Venezuela. Venezuela. Y sabemos que hay capacidad suficiente para hacerlo. También para que se levante el bloqueo contra mi país. Esas sanciones que han afectado a nuestra empresa fundamental, al corazón de la economía venezolana, que han afectado la capacidad de nuestro país para transar sus propios bonos y papeles del Estado para procurar financiamiento en los organismos multilaterales y que ha bloqueado el dinero de Venezuela por miles de millones, como ya decíamos en nuestra intervención, 30 mil millones de dólares. Nada más el costo del bloqueo. Pero en cuanto a activos y dinero congelado, asciende al doble. Y si hiciésemos un análisis actuarial de lo que se ha dejado de producir, de lo que se ha dejado de exportar, de lo que se ha dejado de vender por las sanciones, estamos hablando de miles, miles y miles de millones de dólares. Y también dedicarse al Consejo de Seguridad a llamar a las partes para que nos sentemos. Nosotros, como hemos dicho, estamos sentados. Siempre hemos estado sentados. No hay manera de hacer política en una democracia, y más en una revolución democrática y en una democracia revolucionaria, si no es sentándonos y especialmente con nuestros adversarios políticos y con quienes tengan posiciones distintas, que es fundamentalmente allí donde debe ocurrir el diálogo. Debemos trabajar por la paz, rechazar todas las amenazas con el uso de la fuerza. Lamentablemente, la delegación de Estados Unidos no descarta esa opción, ni su presidente, la cadena de mando que decíamos, el presidente Trump, el vicepresidente Pence, el secretario de Estado Pompeo, el asesor de seguridad Bolton, y los congresistas como Marco Rubio, y el señor Elliot Abrams, que ha entrado también en esa cadena de mando. No descartan la opción de la guerra contra Venezuela. Y creo que el Consejo de Seguridad debe hacer que Estados Unidos, si es un miembro de Naciones Unidas, si respeta la Carta de las Naciones Unidas, Estados Unidos tiene que descartar el uso y la amenaza de la fuerza, si no para qué es miembro de Naciones Unidas. El artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas es muy claro. Y quienes no lo obedezcan, claro, hay otros artículos que viola Estados Unidos, como el de la no interferencia. Pero ese es muy peligroso, el uso de la fuerza. Por eso es que hacemos énfasis en eso. Es la obligación de los Estados Unidos. Nuestros bastidores nos han dicho que la delegación rusa efectivamente presentó una muy simple resolución llamando a las partes en Venezuela a sentarse para dialogar y la delegación estadounidense la rechazó de plano. Fíjense ustedes la poca voluntad que está manifestando esta delegación. Y miren, todos los miembros de las Naciones Unidas debemos tener como obligación el diálogo y oponernos al uso de la fuerza, pero especialmente los miembros del Consejo de Seguridad y especialmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. De manera que ahí tenemos un patrón muy irregular, contrario a los principios de las Naciones Unidas, dentro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y hacemos un llamado para que eso se corrija. Es importante que se corrija. Y por último, agradecerle a mi región, a la América Latina y Caribeña. Todos, sin excepción, incluso quienes tienen diferencias con Venezuela, han descartado aquí, a pesar de la oposición de Estados Unidos y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, han descartado el uso de la fuerza y la amenaza militar como solución para esta situación institucional que vive mi país. Y eso es una victoria de nuestra región, Zona de Paz, decretada Zona de Paz como miembros y cuerpo de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños desde el año 2014. De manera que, como resumen, podemos decir, tenemos que evitar la guerra, tenemos que evitar los bloqueos que hacen sufrir a los pueblos, tenemos que proteger la paz, y creemos que hoy, esta sesión, a pesar de quién la convocó, ha sido una inmensa victoria para la paz y debemos continuar trabajando en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias a la... Eran las declaraciones del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, a esta hora desde el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Declaraciones nuevamente del canciller de Venezuela, escuchemos. Poco más de 100.000, más bien es la cifra, siguen viniendo por razones que se viven en Colombia, históricamente que todos conocemos. En nuestro país viven entre ecuatorianos y peruanos casi un millón de personas y son bienvenidos y los queremos a nuestro país. Nosotros le hemos solicitado, con notas diplomáticas diversas, múltiples, a su cancillería, a las cancillerías del resto de los países donde alegan recibir a los venezolanos que nos den información precisa, números, cantidades, porque esta cifra de 3 millones es absolutamente absurda y no se corresponde con la realidad, aunque efectivamente hay un nuevo fenómeno migratorio y cómo no verlo ante un país que ha sido bloqueado como ha sido bloqueado en los últimos cuatro años y donde se busca el sufrimiento del pueblo y lo han dicho los voceros estadounidenses. La intención es asfixiar al pueblo venezolano para generar un cambio de régimen. De manera que incluso la última decisión que ha tomado su gobierno de desconocer al personal diplomático venezolano en qué ayudaría eso para poder proteger a la comunidad de venezolanos en el Perú, cosa que es un poco contradictoria, pero yo le pediría más bien, de buena fe, que nuestras cancillerías se sienten con ustedes, con Chile, con Ecuador y podamos de verdad hacer un trabajo de recopilación, de información, de tener nombres, apellidos, dónde están, quiénes son, para poder atender a plenitud a los grupos venezolanos que están fuera de nuestro país. Muchas gracias, señor embajador. Doy las gracias al excelentísimo señor Arriaza. Eran nuevamente las palabras del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, desde el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. En esta ocasión respondía a las acusaciones del representante de Perú sobre una supuesta crisis migratoria en Venezuela. Decía el canciller Arriaza que es mentira que haya una crisis migratoria de ciudadanos venezolanos. Vamos a escuchar. A esta hora habla el representante de Rusia. Proyecto de documento introduciendo enmiendas condenando al gobierno de Maduro, etc. Claramente el ángulo, la lente adoptada por Estados Unidos no respeta a Venezuela. Es un enfoque de doble rasero flagrante. El representante de Estados Unidos... Bien, era ahí el representante de la Federación Rusa más hace tan solo minutos. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, respondía, como decíamos, a las acusaciones que hiciera el representante de Perú sobre una supuesta crisis migratoria de Venezuela y pedía precisamente pruebas a los países del autodenominado Grupo de Lima de estos supuestos refugiados venezolanos que se encuentran en sus territorios. Les pedía a las embajadas de Venezuela en esos países que pongan a disposición la lista de estos ciudadanos venezolanos que según el autodenominado Grupo de Lima han sido los causantes de una supuesta crisis migratoria de venezolanos. Eran las declaraciones del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Más adelante tendremos más informaciones con ustedes. Quédense en el sintonía de Telesur. La acusación intentó ingresar desde Colombia y violentamente a una supuesta ayuda humanitaria. Detalles con nuestra enviada especial a este lugar, Madeleine García. 60 paramilitares fuertemente armados sorprendieron la madrugada del 24 de febrero el puesto de la Guardia Nacional La Mula. En la Carta de Naciones Unidas y ni siquiera hace falta una resolución ni un statement, simplemente decir aquí que Estados Unidos rechaza y descarta el uso de la fuerza contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela que es lo que tendría que decir cualquier miembro de esta noble organización. Muchas gracias. Doy las gracias. Decía ahí el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, en su intervención en esta ocasión que solo le pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exija a Estados Unidos declarar una postura de rechazo y de descarte claro a una intervención o a una intromisión militar en Venezuela. Más adelante, regresamos.